Y en una mañana soleada de Guayaquil, varios talentos de televisión se juntaron para realizar el spot de Teletón por la Vida. Nuestra reportera Nelly Aguiar nos presenta los pormenores de esta grabación. Se llevó a cabo en el Malecón 2000, en las instalaciones de La Perla, el backstage del spot oficial de la vigésima quinta edición de Teletón por la Vida, el cual contó con la presencia de varios artistas nacionales y presentadores de televisión. El director de la producción dio a conocer los detalles. Nosotros queremos reflejar que Guayaquil ha cambiado mucho, al igual que también el pensamiento y la gente de cómo colabora. Nosotros queremos dar a entender que nosotros somos personas muy solidarias, personas que deseamos ayudar, pero también dando una mejor imagen. Bueno, estamos grabando acá en 4K este año, porque nosotros no sacamos un comercial para las redes sociales, no, lo hacemos para el mundo, para que sepan que aquí en Ecuador hay gente que también ayuda y que también hay equipos preparados en todos los sentidos. Resaltando el clima de nuestra ciudad, el fotógrafo internacional Andy Torres destacó su trabajo para este backstage. Buscándole una dinámica más alegre, una dinámica de que todos estos actores y todos estos artistas que intervienen aquí formen parte de una manera más relajada, más guayaquileña. Hemos improvisado una serie de cosas nuevas, de traer muebles y de mostrar las locaciones de una manera un poco distinta. Creo que es un mensaje y algo que hay que hacer con el corazón y ponerle mucho espíritu porque es una causa muy noble. Uno de los presentadores de pantalla que año a año han acompañado a la Teletón es Javier Segarra, director nacional de Noticias Telerama. Cuando uno participa en esta clase de Teletones, lo que busca es que la gente colabore. Y hay muchas cosas que uno tiene que hacer, no solamente el día de, sino también el momento en que es la previa de la Teletón, colaborar con todos, pedirle a la gente, a las empresas que vayan de a poco ir en este camino que es ayudar al más necesitado. Y ese ha sido el objetivo de la Teletón, ¿no? La experiencia que uno se lleva es saber que hay gente que por más mínima que sea la cantidad de dinero, siempre está para aportar y siempre está para ayudar al que más lo necesite. De esta manera se espera llevar a cabo la Teletón por la Vida 2016, el sábado 3 de diciembre en el Teatro Centro de Arte. ¡Gracias!